Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Este poder estaba bueno. Mejora completada. Bueno, nos tocaron los Angus Bacon, como pueden apreciar. Sean bienvenidos a una partidita de Survival Chaos. Hacía tiempo que nos tocaban los Angus Bacon. Bueno, estos tienen la apacidad de que tienen uno más en daño. Ya podríamos ir haciendo una, porque dale 100 nada más. Quería hacer esto primero, pero me... Bien, orcos por la izquierda, derecha los ladrones, y por medio los trolos. ¿Quién tú querer violar yo? Bueno, como pueden ver, con este poder hay una posibilidad de que salte el cosito de la tierra. Que este poder para puyar está buenísimo. Y me parece que sirve tanto como en early como en late. Está un poco roto el tema del daño de los taurense al principio, porque literalmente no sale casi nada de esto. Se va sumando a 20 de oro nada más, y comienza con 100. Quizás deberían haberlo comenzado en 300 o en 200, como el escudo. No, 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 vamos a esperar un poco más. Ya está. A tope con el daño. Es más, creo que me convendría subir la apacidad de nivel... Orbe de la tierra. Incrementamos el porcentaje, un 17%, e incrementamos el daño. ¿Será? No, no, vamos a esperar un poco más. Aunque gracias a ese orbe quizás no lleguemos al medio. Lo que quiero tener es esto, lo más rápido posible. Che, el cuadradito. Investigación completada. Bien, este se puso la apacidad de los doctores. El verde... Sinceramente al verde lo tendrían que buscar un poquito, porque sus unidades son un poco mierda. Lo compensa con el... Con la apacidad de Medip, pero... Compensación mínima. Eh... Bien, se la va bancando bastante bien con los doctores. Ahí va, sí me gusta. Apenas terminemos esto, vamos a darle al daño. Que sea la última. Está bueno porque tenemos los pinchitos. Que contra este nos va a servir poco y nada. Va, tira el brunt. No, no, todos tienen unidades de mel, así que siempre sirve. Bien, la vamos llegando bastante bien por ahora. A veces se me desconfigura el mouse. No estoy acostumbrado a tener un mouse de los nuevos. Para el que no sepa, unos amigos me regalaron un pack de un teclado, un mouse y unos auriculares. El mouse tiene 4 millones de botones y bueno, tiene un botoncito el cual sirve para regular la velocidad del mouse. Y eso me ha jodido bastantes partidas en el LoL, no te voy a mentir. Está bueno porque el teclado aparte tiene, bueno, el mouse y el teclado tienen colores. El color del mouse va cambiando cada tanto rato. Son marca Scorpio, está bueno. Me tengo que acostumbrar nada más. Bien, la última de esto. 300, la mejora. Mirá, aquí le puyamos como unos tigres. Dale, cuando se termine eso, dale a la mejora. El Spirit Link. El azul ha capturado un edificio neutral. La actualizó el de abajo, bien. De la derecha está Tranqui, por la izquierda tenemos una taberna. Y tenemos la hueva. El azul ha capturado otro edificio neutral. Saló un montón el poder, pero bueno. Creo que ese tema del oro es para compensar un poco que las armas de me le salen muy barato. Por eso te ponen esto carísimo. El verde ha capturado un edificio neutral. Ah no, amigo. No, está bien, está bien. Este en breve no nos va a autorizar, me parece. Tiene toda la pinta. No están haciendo mejoras, están mejorando cuarteles. Pero bueno. Hizo la mejora de los magos. Vamos a juntar plata y vamos a autorizar nuestro primer cuartel. No sé si autorizar al medio para poder llevarme toda la tortita, pero... Tal vez lo mejor sea el tipo de la derecha. Considerando que sus unidades son más mierdas que las mías. Con suerte le tiramos un cuartel. Aparte aquí tenemos herrería y mercado. Si lo hago, no lo hago por los edificios, sinceramente. 9-20. Dale, flaco. No. Un segundo después. Bueno, hacemos esto por mientras. Para que no digan que no hago nada. Este es el skin del troll con la cabeza del Tauran. Y los colores modificados. Nadie se está preocupando por el medio. Interesantísimo. Y ahora le voy a autorizar a dar por la izquierda. Es mi objetivo. Casi de vida. La vamos llegando bastante bien. Bien, aquí salen nuestros muchachos. Con 4 autorizaciones en daño y 2 en defensa. Ojo, bastante bien preparados para la situación. El gasto sudo lo van a autorizar al de abajo. Así que ojete, eh. Bueno, faltaría autorizar al lado izquierdo que... Él lo va a terminar autorizando porque le estamos puyando demasiado. Mirá, bastante rápido el amiguito. ¿Quién lo diría, no? Pero tienen que entender que con eso no se jode, man. Con nuestra opacidad tenemos la de ganarle de todas maneras. El loco falta un montón para esto. Sí. Aparte de nuestros chicos están mejores preparados. Tanto como en daño como en defensa. Y el de distancia lo tenemos igual. Bueno, 20 coso. Da el tiempo para hacer otra de estas. Con eso no se jode, man. 13 segundos. ¿Dará el tiempo? Siga. Mejora completada. Bien, para darle fuerte y parejo. Y no sé si no nos conviene actualizar el medio para tener el maldito cartón lleno. Tiró el poder. 2.80. Eh, vamos a hacerlo. Súper baratito. Otro coso neutral. Bien, vamos ganando pasivas por todos lados. Esto afecta únicamente a los de melee, ¿no? X-Man. Al espíritu también. Y a este. ¿Y por qué este no? Porque ataca muy rápido, se supone. Nada, vamos a hacer la magia porque... Es algo que me tengo que quitar de encima, si o si. El spirit link, básicamente, es para que tiren el cosito del espíritu y... Y es, por así decirlo, que se divide el daño. Que puede llegar a ser un arma de doble filo, pero... La comparten todos, por igual. Comunismo a full. Ya está. No atualizó todavía, lo cual me llama bastante la atención. Le estamos demostrando que con eso no se jode, men. Bien. Nuestros chicos ya tienen tres. Buenísimo. Esto se va haciendo lentamente. No tiene plata para atualizar esto, que... Si es así, mejor. Este lanzó todo lo que podía, me parece. Y no le dio para puyernos. Tuvo que tirar el superpoder. Queda lo mismo porque aquí viene otro puyerno. Hicimos muy bien en atualizarlo rápido. Tenemos que juntar para esto, hacerlo más... Lo más sensato de nuestra parte. Y este está casi obligado en atualizar al nivel 2, que no se haga loco. Segunda magia. ¿Qué está haciendo? Se nota que había atualizado esto primero y no le dio el tiempo para todo. Hay que demostrarle sencillamente que con eso no se jode, men. 1-1. 9-1-1, amigo. Me chupo un carajo. Vamos ganando. Y por bastante. Dale, flaco. Atuliza esa mierda. Listo. No me acuerdo qué tipo de pasivas tenían. Creo que tienen la pasiva del mana. Si la tienen, la voy a meter. Es conveniente siempre tener regeneración de mana en tu base. Para tirar las ultis más tranquilos. ¡Eh, Ragnar! Tiene suerte que no me tocaron los nadas. Bien, perfecto. Sí. Mira, ya que estamos. Al valer tan poquito, 4.75. Esto lo vamos a hacer porque es un poder genial. El espíritu caminante le empieza a dar escuditos a todos. Una táctica es ir rápido por defensa y maximizar al escudito. Todo lo que se pueda. Si seguimos así le vamos a romper el cuartel. Es más, le voy a subir el daño a los muchachos solo para eso. Apenas se termine esto le llevo el daño lo más rápido. Que se lo puedo llegar hasta 8, me parece. Del tirón. Simplemente, amigo. Con eso no se jode, man. Lo más sensato sería que me actualiza a 3 o que mande un héroe. Creo que gasto otra ulti. No, gasto piedritas. Dale. Sumamente necesario. Aumentar la probabilidad y el daño de esa cosa. Aparte esto va a ser el líder 220, ¿no? Pero mirá ese daño, papen. Por la tribu lanzanegra. Bueno, no tiene el medio autorizado, así que no es asunto mío, supongo. Con eso no se jode, man. Simplemente te la dejo corta. Buenísimo. 750 a lo siguiente. Esto ya está, pero igual vamos a esperar a asegurar lo siguiente de daño. Dale. Perfecto. 240. 375. Vamos a hacer esto. Dale, flaco. Ahí va, buenísimo. Ese es el pulverizar, el clásico. Bien. Poco a poco le hacemos la vida imposible por ahí. Pero, mirá cómo sale esa tierrita, amigo. La madre tierra nos ayuda. Esta de esta va a ser la última. Ahora mi prioridad debería ser la defensa. Casi automático. Aunque tal, lo equilibramos con el escudito, se supone. Con eso no se jode, man. Ahí va, ahí va. Buenísimo. Creo que se lo voy a tirar. Saco unidades. Bien. Está muy tentador. Está muy tentador. Mirá, aquí nos pudo apoyar, pero qué interesante. Por cuánto tiempo. 3-2. Ya tenemos 8 en daño, boludo. Pero qué asco. Ah, sí, la defensa es carísima. Creo que la compensa con eso, pero está... En general, en todas las razas, la defensa es sumamente cara. 7.50. ¿Valdrá la pena si de una? Odio trabajar con esta gentuza. Esa es de este, ¿eh? Y no lo tiro por acá. Creo que te voy a matar, amigo. Me parte el alma, pero chau, cuartel. Usted ha sido el héroe por ahí abajo. Ah, 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 ah. Tuye. Te la jugaste al Don Vargas. ¿Y tú? ¿Vamos a romper eso? ¿O vas a seguir con la jodita? Vas a seguir con la jodita un rato más. Tauren, eres una desgracia para este universo. Pegale esa mierda, por favor. El Spirit Link. Subtitulado al español. 4. Le llevamos muchas mejoras, tanto como de defensa como en daño. En defensa, esta es la última. Ya está. Tengo ganas de aturizarle al 3 a la izquierda. Y allá seguro la tirada de este cuartel. O 7.50. Y aumentamos un poco más la probabilidad. Aquí nos va a tirar un héroe. Eso está en la etapa del libro. O tira ulti. O se deja romper el cuartel, que también es bueno. Mira. Y aquí, o tira ulti o le rompo el cuartel. Te rompo el cuartel, listo. Con eso no se jode, man. Nos dio la plata. Bueno, vamos a actualizar esto. Tranquilo, Buski. Ah, mirá. Esta fue su mejora para los loquitos tierdos. ¿Quién lo diría? Vamos a hacer esto así nos lo quitamos encima lo más rápido posible. Y recibimos la pasivita de oro. Esto nos va a ayudar más aún a empullar. Parece que es su primer puyo real este, ¿eh? No sé, ¿eh? Dos en defensa. Esto es lo bueno de estos tipos, que tienen inventario. Que cada vez que matan a alguien, consiguen armaduras y cositas raras. Los conducirá a su destino. Pero con eso no se jode, man. ¿Cómo vas a joder con eso? Qué lindo sería que se vaya para medio, ¿no? ¿Se imaginan qué mundo mejor sería eso? Medio, medio. Vale, boludo. Vas a joder por ahí arriba. Está todo bien ahí arriba. Iba a pasar olímpicamente a por esta. Pobrecito el tipo este. El orbe de la tierra. Toma ahí. Te mato el lobo sombrío, ya que está. Perfecto. ¿Qué hace esta cosa? Stun. Mil cien. Y bueno, dale, juntamos. Lo hacemos ahora. Me parece que el azul estaba yendo a hacer la magia a nivel 3 lo más rápido. Pero, ni se me pasa por la cabeza turizar el medio ahora. Yo sigo tranqui, la mía. Vamos, Angus Bacon. Tienes una torre. ¿Por qué no dos? Una en mino. Le jodimos la partida. ¿Es el Capitán Flint? Kazan. Está perfecto que venga. Lo vamos a esperar con la pija parada. Oh, Matt. ¿Cómo vas a decir eso? Le va un héroe por medio con un puyo relativamente grande. Así que, cuidado. Hay mucha posibilidad de que le tiren a este cuartel. No sé si sigue teniendo la ulti. La ulti lo puede salvar. Por los Mug Natal. Por los Mug Natal. Pero yo te voy a dar a vos. Lo tiró por abajo, bien. Zamuro por acá. Tira en torre. 3-20. Y es un héroe relativamente fácil de matar, ¿no? ¿Me la juego o no me la juego? Es ahí el dilema. Tengo un asesino. Lo voy a mandar. Estos como no reciben apoyo, no sé si son muy... Si llegan a ser una amenaza. Este autorizó al medio, así que nosotros también tenemos que autorizar. ¡Qué lomo! Tribulanza Rosa y Zamuro. Ahí viene. Bueno, a paso socialista nos avanzan. 3, 2, 1, boludo. Dale, no me la juego. Muerta los enemigos de la gorda. Bien. A ver, amigo. Sos un asesino. Ponete la 10, carajo. Quiero autorizarla a nivel 3, no te voy a mentir. Sí, a este tipo. Aunque nuestra unidad a nivel 3 tampoco es que vaya a ser la gran cosa. Pero si descuido al medio siempre está la posibilidad de que nos atrape este tipo con el culo al aire. Vamos, chicos, demuestrenle que con eso no se juega. Peleó bastante bien. Se defendió como un tigre el Kazan. El rojo perdió un barracón, perfecto. El rojo dejó el juego. Está, ya está. Me voy a concentrar en el verde que es el único que tiene los 3 barracones y listo. Cuidado con esto. Y al medio ya se atoriza. Es Amur y ya las unidades básicamente lo mataron. Están ganas de autorizarle a nivel 3 a este, ¿eh? A tope con los niveles 3. A ver, ¿cómo está el rojo? Dame una miradita al medio. Ah, está bien. Oh, le actualizo al 4 a este. Que también es una opción bastante bonita. Considerando que en este momento es mi único enemigo con cuarteles reales. Hasta ahora. ¿Tenés plata para nivel 3? Decime que no, flaco. Elegí a Erwin y al 3. Todo en la vida no se puede, macho. Eso, esa cosa. Se toma su tiempo el infeliz. Está buenísimo. Acá le mandamos nivel 4 si queremos. Y le hacemos la vida imposible. Que el pariente me proteja. No me la voy a jugar. Vamos a autorizar al medio también. Le rompimos una torrecita. Cazán nuevamente, bueno. Te lo acepto. Vamos a autorizar esto ahora. Ginete de viento. Ah, la ulti de nivel 3 de los octavones estaba rota. Muy rota. Y era bien un héroe por medio. Sí, sí, sí. A la máquina no es que tenerle mucha fe. Empieza a ser cualquier pelotudez. Se te terminó la jodita, mijo. El nivel 3 fue para asegurar tu muerte. Igual, gracias. Hicieron el trabajo sucio por mí al matar al... Al rojo. Aparte, el troll tiene bastante late. Voy a tener que... Ah, bien. Ese rexar lo quería mandar para acá, ¿no? Y no leyó el ki. Vamos al 2500 lo más rápido posible. El héroe del azul me está salvando la vida. Necesitamos un paro. Bien. La muerte es un viaje interesante. Oh, no. Casi que me da lástima autorizarla a nivel 3, pero bueno. Lo único que me preocupaba era ese cuartel, pero fue relativamente fácil destruirlo. Ahora apenas aquí terminemos, actualizamos todo el daño que podamos y va a ser imposible que nos puyen alguna línea. O si no, la magia. Pero bueno, el daño lo podemos hacer sumamente rápido. 23% y saca 45. ¿Dónde está? Lo están matando las unidades, así que listo. Se terminó la jodita. No estoy haciendo mejoras de torne. Me estoy concentrando más en otras cosas. Nada, para eso ahorro plata y me hago esto. Es más, creo que me convendría hacerlo. Aprovechando los tiempos felices. 9% para los muchachos. Venga, otro héroe. Listo. Tema de esperar nada más. Eh, maten a ese héroe, please. Y poco a poco le vamos destruyendo todo. Me da un poco de penita, pero bueno. Y andás a ver qué pelotugues le está haciendo la máquina por este lado. Nivel 3. Sigue jodiendo con la magia nivel 3. Me da un poco de miedo. Mejor lo extermino rápido. No vaya a ser que quieran jugar con las pasivitas. Con las últimas armas. Aunque este no tiene mano. Pero este sí. Perdí a los barracones de medio. Lo siguiente va a ser tu cuartela, mijo. No te vamos a dejar hacer una mierda. Una mierda es lo que vas a hacer. Me convendría atorizar esto, por si acaso. Si tira la ulti, lo máximo pueden ser 3.700. Así que puedo fallar una vez. 2.800 nada más, ¿en serio? Bueno, a ver. Ya empezamos a revir gente. Ahí va. Un troll más. Así me gusta. Vieron un garitos. Ojito. Un garitos nivel 12. Le debería mandar al jefazo a Tauren, supongo. Acá falta poco para que se termine la jodita. Bastante bien. Le estaban bajando la vida. El Pegasus. El Maximilian. Ya está. Mirá el tiempo de maximizarlo todo. De aquí a aquí llegué. Ya está. 10. Y esta va a ser la última, la 11. Ahí va. Mirá cómo los reviven. Pa, 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 pa. Sí me gusta, muchachos. Otro oleada, pero no van a venir niveles 3. Mirá cómo llueve. No sé. Y del troll no me fío un carajo. Por más que sea la máquina. Ahora sí está. Ganamos la partida. Debo concentrarme en este nada más. Ah, mirá, me quedó una. La número 11. A ver, le sacamos magia, le sacamos todo. Ya que estamos. Hacemos algunas pasivitas chotas. Ese cuartel quiere vija, ¿eh? A Zamorolo van a matar las propias unidades. Y a Garitos también, por lo que veo. Así que punto para los buenos. Excelente. Vamos a darle a esto ahora. A ver, en daño ya lo tenemos todo. Dos en daño. Te tocan una torre y la hacen señorita, boludo. Lo bueno es que estos bichos van a ir para abajo. De ahora al más. Chausito, Garitos. Chausito. De último me cago en la risa. Actualizo de esto. Tiro Ultimate Waipo. Y acá, terminamos. Uf. Eso sí no lo esperaba. Yo aplasta a Tati. Es de... De los poderosos. Es Korgal. Sí, pero lo tiró para abajo igual. Hizo cualquier cosa este tipo. Es un puyado considerable, pero... Sin Korgal de exactamente lo mismo. El Capitán Flint. En cuanto pueda autorizar la 4, se lo voy a autorizar. Al tipo este de acá. Tiene esto a nivel 2, así que bien. Estos también tienen la misma pasiva que nosotros. Uno más en daño, pero creo que a los de distancia, no sé. No, uno más en daño a todo en realidad, porque comparten el mismo daño. El rojo perdió la fortaleza. Listo. Se terminó la jodita por ese lado. A ver, lo que podían hacer estos para intentar ganarla era... El chat for privado y... Ponerse de acuerdo para tirarme la última arma entre los dos. Y los dos últimos bichotes. Pero sé que el cooldown de Korgal ya no existe, así que bien. Muerte el Capitán Flint. Vamos a autorizar a nivel 3 por medio, porque la autorizó a nivel 3. Ya está. Vamos a autorizar todos los cuarteles. Lo bueno es que aquí vamos a conseguir oro de Flint. El oro de Flint. Suena bien. Ahí va, re bien a los muchachos. Oro de Samuro también. Sí, sí. Es totalmente necesario esto. Nos faltaría algunos puntitos en defensa, pero bueno. Me la está chupeteando. Wow. Esa va a ser su super defensa. ¿Elegiste ese poder? ¿En serio? Bueno, ahora que ya sé lo que tenés... Antes que me chupes todo el mana, te voy a tirar la última arma. Y todos felices, ¿no? ¿Cuándo se termina el cooldown de tus héroes, amigo? Gracias por mostrarme tu último poder. Realmente gracias. Y gracias al horquito por hacerte el push-out con Korgal. Bastante épico todo. Y gracias por tirar la ulti para... ...frenarme el Korgal. Ya está. Y tirando la ulti me deja de chupar el mana. Ya está. Aquí le hacemos al San Conchito Colombiano. Nivel 4 por la izquierda. Dale, por favor. El azul ha tirado la última arma. ¡Oh, guau! Perfecto. ¿Me lo puede tirar? Sí, pero está. Te quedó un cuartel, amigo. El verde ha perdido. Una interesante jugada. Lo que tiene que hacer ahora es autorizar el cosito de 5.000. Korgal murió, ¿no? Sí. Y ya de última me hiciste abigarme y autorizarte a nivel 4 lo más rápido posible. Ni siquiera de héroe te voy a mandar. En lo que a mí concierne, esto ya está. Quizás en cuanto cargue esto nos podemos dar el lujo de tirar la última arma y romperle la cosa con esto. Pero igual, por medio llevan mis unidades. Si no terminan los de arriba, lo terminan los del medio. Tu última esperanza sería romperme este cuartel. Pero sigo teniendo esos otros dos. Y eligió el poder de que afecte únicamente un coso. Y por aquí vienen los de nivel 4. Por más que llegues a romper esto a la larga, vas a perder igual. Una lástima. Y el cooldown de esto es bastante grande, ojo. A ver. Aquí están los muchachos. No, le falta un rato. Hasta me da el tiempo de hacer la del escudo. Me da el tiempo de hacer todo. Esto. La última de esta. El trasero se fue por abajo, encima. Sigue a Ragnar. Sí, sigue aquí. Yo llevo el plan. ¿Seguirá teniendo la esperanza? Ya le matamos a Rexxar. Le puede quedar a Korgal. Pero no es una amenaza, de todas maneras. Ni siquiera le da el mana para tirarme el poder. Y no creo que tenga 5.000 de oro después de todo el oro que he invertido en los campeones. Ya está. Con eso no se jode, man. Se te terminó la jodita. Boom. Boom. Ah, se abrigó la torre. Bueno, está. Y se fue. Que les cuesta meter GG, ni que sea, olio. Uy, pero mirá el Puyo que viene por acá. Mirá, tenía la mina de oro al lado. Y una fuente de mano. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta partida. Si les gustó, recuerden que me pueden ayudar con el likecito, la suscripción y toda esa clase de cosas locochonas que me dejan el pen a tope. Este fue Matel Rey del Sur. Espera. Siempre me olvido de esta parte. Si quieres ayudarme... Mirá la caravana que hicieron por acá. Wow. Si quieres ayudarme en mi misión de comprar una nueva PC para poder jugar la campaña de Warcafters Reforged. Y poder mejorar el contenido del canal. Traer más variedad y lo que ya está en el canal, traer lo mejor. Me puedes ayudar mucho compartiendo este video para que pueda llegar a más personas. O uniéndote al canal. Y de paso puedes tener acceso a los diferentes iconos de este. Bueno, ahora sí. Este fue Matel Rey del Sur. Y hasta otra.